¡Hola! Vamos a continuar leyendo historias, pero desde otro punto de vista completamente nuevo, que va a ser bastante similar, pero ligeramente distinto. La misma parte que hemos hecho, pero desde el punto de vista de Rize. Eso es todo. ¿Y bailes? ¿Qué son bailes? Aquí no hay bailes. A lo mejor hoy puede que hagamos modo libre al final, pero son canciones que ya habremos visto van a ser de spoiler entre comillas, entonces no sé qué hacer. ¡Pero por ahora vamos a no bailar! Un poco después de que nos separamos de Senpai y de los otros, me doy cuenta de que nuestro alrededor comienza a cambiar. ¿Qué es esto? Es como un parque de atracciones con alguna especie de temática. Me recuerda al escenario que había sido preparado cuando me arrastraron a este mundo. Es un poco... Me altera un poco. Pone de los nervios. ¡Uh! Vamos a jugar con muñecas. Y árboles de navidad, por algún motivo. Wow, ¿qué es este sitio? Es bastante mono, es como sacado de un cuento de hadas o algo. No bajes la guardia, Kanji-kun. No bajes la guardia, a ver cuándo va a atacar al enemigo. Sí, ya lo sé. ¿Os pasa algo vosotros dos? Estáis muy callados. ¿No os sentís bien? Ah, Nao-chan, estás muy solitaria. ¿Por qué no estás con Sensei, eh? Perdón que coloque bien el micrófono y eso. No te preocupes, Teddy estará a tu lado para siempre. Eso no es el caso. Sí, lo mismo digo, Kanji. Espera, ¿acabas de ignorarme, Ted? ¿Y cuándo demonios te has puesto eso? Ah, ya lo entiendo. Venga, Kanji, Nao-tokun, quiero... Queremos demostrarles a nuestros senpais, ¿verdad? Que podemos enfrentarnos a las cosas por nuestra cuenta, ¿verdad? Además de eso, aparte de eso, no me había dado cuenta de que Teddy se había puesto su... pelo de nuevo ahora que lo menciona Kanji. Espera, ¿qué ocurre? ¿Qué es ese traje? Un... traje blanco con un... con un cinturón muy llamativo y... ¿A qué se le llaman esas cosas que cuelgan? Ah, sí. Eh... Mierda, ¿cómo se le llaman en español esas cosas que cuelgan? Eh... Lo que sea. Que le cuelgan de las mangas. Ahora me lo decís. No me acuerdo exactamente. Y además de eso pone Kuma en el pecho. En letras doradas. Porque en Japón el nombre no son tirantes. Las cosas que le cuelgan de los brazos. Eh... En Japón Teddy se llama Kuma porque Kuma es oso. Y eso. Espera, este definitivamente no es el traje que Inoue-san preparó para él. ¿Le preparasteis un traje? Con forma... cuando está en forma de oso. Ah, no. No teníamos ningún plan para el traje de oso. En absoluto. Probablemente lo haya hecho él mismo. No es que vaya a dejarle llevar eso en el escenario. Ah, ya veo. Cuando Yosuke no está, Kanji es el que nos mantiene a raya. Vale. Esto es un juego de palabras que solamente funciona en inglés. Checking us out. Con... Ah, significa eso que Kanji me está mirando ahora o me está observando. ¿Está mi inocencia en peligro? Flecos. Sí. ¿Puede? No exactamente. Tiene un nombre, estoy seguro, pero ahora no me acuerdo. No, no lo estoy. Basta ya de esa mierda. Se está volviendo ya un poco vieja, maldita sea. Venga, ¿cuánto tiempo vais a estar vosotros dos... liándola? No, es un no parar con vosotros. Bueno, no, lo llamaría soledad, precisamente, pero tú sigues a eso todavía. Se siente incómodo sin los senpai o sin senpai. Da igual. Precario, casi, diría. Sí, sin broma. Dijimos todas esas cosas antes, pero es gracias a ellos por los que estamos... juntos para empezar. No se siente bien. No escuchar el usual kanji o cálmate. Sí, eso te lo pueden decir ellos también. ¡Esta es una situación muy seria! Sin senpai para protegerme, seré bombardeado por todas partes. Con duras críticas. Tío, pues simplemente no... no la líes. Está bien, ya basta. Venga, chicos, tenemos que mantener los ánimos. ¿Os habéis olvidado de lo que discutimos? ¿Que queríamos crecer o formar un equipo que nuestros senpais pudieran estar orgullosos? ¿Del que pudiéramos estar orgullosos? Yu-senpai no está con nosotros, lo cual lo convierte en una oportunidad perfecta. Vamos a trabajar juntos e impresionarles a todos. Puse mucha energía en mis palabras intentando... animar a los dos que están desanimados. ¿Cuáles dos están desanimados? Porque Naoto también estaba un poco desanimada. Si vamos a luchar bailando, no podemos estar... deprimidos, básicamente. Afectará nuestra interpretación, seguro. Mentiría si dijera que no estoy preocupada, pero... Tienes que estar positiva. O solamente estás... o tienes que mantenerte positivo. O solamente estás preparándote para fallar. En este juego a Kanji le cambiaron ya la voz, me parece que sí. Pero si te digo la verdad, lo hace bastante bien y no se nota mucho la voz de Kanji y el cambio. Rise, sin embargo... Rise-san tiene razón. Esto... está en nuestro poder, o sea, podemos hacerlo. Sí, Naoto-kun, completamente. Por supuesto. Aunque nuestro equipo estaría más coordinado si tuviera alguien que tomara las decisiones. Sugiero que lleguemos a un consenso en quién debería asumir ese rol. ¿Quieres decir elegir un líder? A mí me da igual, básicamente, si sí o si no. Un sensei sustituto, ¿eh? Ok, me nomino a mí mismo. Y esto es lo que más, a lo mejor, pasaría en un grupo de adolescentes de verdad. Me nomino a mí mismo, me nomino yo también a mí mismo y así. Vamos equipo, Teddy te quiere o te necesita, yahoo. Bueno, es una forma de hablar. Para que quede claro, no quiero la posición. Prefiero el rol de... del que aconseja, de... Sí, de aconsejante. Eso existe, esa palabra. ¿Qué más da? Ahora sí. Oh, parece que Teddy gana, por defecto. Espera un momento. No hay forma de que eso vaya a funcionar. ¿Quieres hacerlo tú, Kanji? Si es lo que queréis, supongo que podría intentarlo. A ver, si esto es después del final verdadero, Kanji no debería tener el pelo negro. Al principio, y cuando digo principio, quiero decir después de dos o tres horas de discutir y leer, dijeron que, como iban a hacer la actuación esta, todo el mundo se volvió a poner el pelo como lo tenía el año pasado. Y el aspecto que tenía. Más o menos. No del todo, con ligeros cambios aquí y allá. Sobre todo cintas amarillas. ¿Qué? ¿Eh, tú, Kanji? Mi imperio ha sido destruido en un día. ¿Qué? ¿Eh, tú, Kanji? Mi imperio ha sido destruido en un día. ¿Qué imperio? ¿No eres el líder todavía? ¿Qué imperio? ¿Tú no eres el líder todavía? Genial. Kanji y Teddy están discutiendo sobre nada de nuevo. Está bien que se lleven bien, pero tenemos cosas más importantes de las que discutir. O de que preocuparnos. No me importa a quién, apresuraos y decidiros. Ah, estáis tatuando como críos. Ya está, Ted. Tú lo has pedido. Tú y yo, ahora mismo. Pelea de bailes. Voy a acabar contigo. Esto, ¿por qué no es una mecánica? Esto tendría que ser una mecánica. ¡Acepto el desafío! ¡Prepárate para el break-oso dancing definitivo en plan break-dancing! Oh no, una imagen reciclada. Cuidado. Justo entonces siento que algo cambia en la atmósfera. Instantáneamente estoy... Estoy alerta, vamos. Natokun también se da cuenta. Avisa o advierte a Kanji y Teddy interrumpiendo su discursión. Esperad, siento algo. Ah, no es la voz antes. Ah, sí que sois divertidos. Bienvenidos al escenario de medianoche. Eh, introduci... Participando... O que va a participar? Sumomo Ujima. Ahí estás. Espera, ¿Sumomo está adelante? Tú no puedes localizar a la gente. Eso es lo que he dicho. Es casi hora de la interpretación. Eso es lo que he dicho. Ya casi es la hora de la interpretación. Ella brillará para siempre en la escena de medianoche. Como la Sumomo que todos quieren. Brillará para siempre en el escenario de medianoche. Como la Sumomo que todo el mundo quiere. Sumomo es una chica con suerte. Va a poder unirse a nosotros y compartir nuestro vínculo. Ya había oído hablar de ti. Pero maldita sea, eres una... Un idiota del mayor calibre. La has secuestrado y dices que tiene suerte. Trae tu maldito culo para acá porque te está esperando una paliza. Me alegra ver que estáis llenos de energía. Pero dejadme recordaros una cosa importante. ¿De qué demonios estás hablando? Kanji-kun, en este mundo nadie resulta herido, ni puede herir. Ya he confirmado esa regla, salvo cuando... Podéis saltárosla, como cuando caéis encima de alguien. Ya he confirmado esa regla yo misma. Asaltar físicamente a alguien aquí sería imposible. Malditas reglas. Aquí podéis despediros de todo vuestro dolor y sufrimiento y conectar con todo el mundo. A su momo será tan feliz. Mirad cuántos se han reunido aquí solo para ella. Su momo es la cerdita... ¡Qué mastra! Si hemos... Sí. Porque el escenario sé a quién se refieren cuando dicen su momo. Pero si me dicen su momo, no sé a quién se refieren. Sé que es la pequeñaja por el escenario, no por otra cosa. De repente, algo que se parece a una niebla oscura, aparece de la oscuridad de alrededor nuestro y se solidifica en incontables sombras. Todos están conectados por lazos. ¿Cuántas veces habremos visto esto y la descripción será distinta? Justo como los que vimos cuando nos atrajeron a este mundo ayer. ¡Shadow alert! ¡Shadow alert! ¡Ah! ¡Alerta de sombra! ¡Alerta de sombra! Podía simplemente reducirse toda esa escena en esto. Aparecen sombras. Fin. ¿Ah? ¿Realmente están atados por esas cosas que parecen lazos? ¡Ah! ¡Ya lo entenderéis! ¡Venga a conectar con nosotros! ¡Ah! ¡Esta canción! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios es esto! ¡No me siento bien! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo todo... ...tembloroso. De nuevo, como ayer. Según la canción, va subiendo de volumen y bailan las sombras, empiezo a sentir que... ...me siento a sentir... ...me siento a sentir... ...me empiezo... ...a sentir como... ...absorbida. Como si mi voluntad se volviera más y más débil. Esto no es bueno. Me intento componer. Y miro a mi alrededor para ver si los chicos están bien o los demás. Cuidado, si os atrapan los lazos, os empezará a afectar a vuestra mente. Aguantad, no dejéis que os saquen ventaja. Eso que dicen que es un vínculo, eso que llaman vínculo, es una broma. Es... ...como... ...sí, que... ...no... ...tenemos que hacer que se den cuenta. Ya te digo, ¿por qué debería estar en plan colegas con ellos cuando solamente quieren atarme? ¡Ey, Ruise! Dame mi canción de entrenamiento. Voy a mostrarles... ...lo que pasa. ¿Ah? ¿Tú vas a bailar? Estaba un poco sorprendida. Quiero decir, no es que no confíe en Kanji, pero... ...nunca pensé que estaría tan animado por hacer esto. ¡Wow, Kanji! Puede ser realmente... ...se puede contar contigo. De vez en cuando. A veces. ¿Qué? Eso no vale, ¿eh? Aquí se suponía que era donde yo tenía que actuar. Mira y aprende, Ted. Estás a ver a Kanji Tatsumi... ...brantar la casa con una danza de hombre. Mira y aprende, Ted. Vas a ver... ...como Kanji Tatsumi... ...derriba la casa. Con... ...el baile de un hombre. Bueno, no vas a... ...no vas a contenerte... ...como si alguna vez lo hicieras. Puede que en realidad sea... ...perfecto para la primera ronda. Muy bien. Voy a... ...reproducir tu canción. Así que sea mejor... ...que lo hagas lo mejor que puedas. Macho, 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 men... ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos! ¡Dale! ¡Vamos a empezar ahora! ¡Eso no se va a perder! ¡No te preocupes! ¡Eso no se va a perder como usualmente lo hagas... ...y vas a sufrir. ¡Ay mierda! ¿Qué nombre es la canción? No me he dado cuenta. Vale, es la del... ...Persona 4 Arena. Esta es... ...una de las buenas. ...perfecta para ser la primera canción para Kanji. ¿Cómo se llama Best Friends, verdad? ...que es un nombre bastante irónico para un juego de lucha. ¡Bien, Kanchi-kun! ¡He, se ve bastante cool! Sí, me ayuda, no, no. ¡Bien, eso fue cool! ¡Bien, Kanchi-kun! ¡Bien, Kanchi-kun! You had a breath? Dance with me again, okay? ¡Bien, Kanchi-kun! Hell yeah! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué cómo llamarle a hacer el combo entero y básicamente cómo llamarle a la máxima puntuación en lugar de perfecto? ¡Ah, King Crazy! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo digo yo. ¿Qué significa King Crazy? ¿Qué más da? Pero estos son muchos dineros que eventualmente sí que voy a tener que gastarme, que no he ido todavía a la tienda de Tanaka, y es Tanaka. Claro que no puedo usar los trajecitos en la historia, pero fuera de ella sí. Y así es como se hace. Aunque bueno, es normal, pero bueno. Aún así. El baile de Kanji hace que las sombras vuelvan a en sí y se disuelven en una luz brillante, volviendo a donde siquiera ser que de donde vinieron. Los japos dicen, suena bonito adelante. Hay muchas movidas de cosas que ponen los japoneses en camisetas. Las típicas palabras en inglés que luego, claro, las lee un inglés o cualquier persona que entiende inglés y dice, pero si esto no significa nada. Que imagino que sea lo mismo como cuando la gente se tatúa cosas en japonés o en chino. Y por lo visto luego pone sopa de ajo o historias similares cuando le dicen que significa fuerza y voluntad o alguna historia. O cosas similares. Pues yo creo que es una cosa así. Por eso, igual que los juegos como los juegos de Persona 3 y Persona 5, que son Dancing Star Night y Dancing Moon Night. Que es como, esto no significa nada. Y lo tradujeron como Dancing In Starlight y In Moonlight. Porque si es que esto no, lo siento, pero no significa nada. Pero como suena guay, pues sea. Las sombras vuelven en sí, etc. Mientras veía el espectáculo, de alguna forma estoy más convencida de que las sombras estaban aquí, atadas, digamos, a este sitio por esa extraña canción. ¡Mamita sea! ¡Esto es alucinante! ¡Oh! Pero tú estabas bastante impresionante también, Kanji-kun. ¡Buen trabajo! A ver, lo has hecho un poco por libre aquí y allá, pero esa danza era muy tú. Tengo que decir que esa ha sido una interpretación alucinante. No está mal, Kanji. ¿Eso creéis? Quiero decir, por supuesto, ¿qué esperabais de mí, eh? ¡Buen trabajo! Las sombras estaban volviéndose locas viéndote bailar. ¡Claro que sí! ¡Es que no entiendes lo que significa King Crazy! La cara de Kanji se vuelve de un rojo brillante de todos los halagos. ¡Eje! ¡Es tonto! ¡Qué tonto es Kanji! Estaba genuinamente impresionada, sin embargo. Sus movimientos parecían completamente naturales comparados con cómo lo hacían las prácticas. Aún así, un poco vastos, pero no estaba mal para nada. Entonces recordé algo. Kanji, de repente, pone cara de póker. ¡Ey! Esto aún me sigue... ...preocupando, pero... ¿Por qué funcionan los bailes con las sombras? Porque había que hacer un juego de bailes. No preguntes. Kanji-kun, no me digas que estabas bailando. Que has bailado ahora mismo sin entender el por qué. Claro que lo entiendo. Sabes, eh... Todas esas... Ya sabes... Cosas. ¿Verdad? Lo que dijo Rise. No me digas que lo entiendes tú, Naoto. ¿Por qué estáis bailando? Es porque sí. Porque tocaba bailar y ya está. Cuando toca pegarse, toca pegarse. Cuando toca bailar, toca bailar. Dos cosas de taca y bailar. Bailar no es sobrepensar mucho. Es más como dejarte o salir o... Sí, dejar salir tu yo interior, básicamente. ¿Verdad? Nuestra... Sospecha de que en este mundo de alguna forma es más fácil expresar tus sentimientos a otros, ya sea humanos o sombras. Nuestra idea es que en este mundo es más fácil. Por eso nuestros bailes pueden influenciar a nuestra audiencia tanto. Como prueba, mis sentidos están más agudos de lo habitual. Incluso en este gran mundo puedo claramente detectar dónde está Senpai. Por supuesto tendría una lectura mejor si llamara a mi persona, pero... Es casi increíble que pueda hacer esto y comunicarme con los otros por mi cuenta, o sea, sin tener que invocar a la persona. Puedo incluso retransmitir todas estas canciones a todas las canciones, a todas estas sombras a la vez. Mi persona otorga apoyo conectándose a la mente de los otros, así que debe ser especialmente efectivo en este mundo. Bueno, no me puedo quejar, ya que nos está ayudando a enfrentarnos a esta situación. Pero aparte de eso, lo que Kanji ha dicho... Me bajó completamente el agua, me pilló completamente despremerida. ¿Has recordado lo que le dije antes? ¿Estabas escuchando en realidad? Estoy un poco sorprendida, Kanji. Bueno, lo que intento decir es... Puse mis sentimientos en ella, ya sabes, como decir esto es quien soy. A lo mejor te comprenden más las sombras que la gente de tu equipo porque... Nada más que hacen meterse contigo por tu... mazmorra y esas cosas. Pero el hecho de que las sombras lo pillaran... No sé, tío, es raro. Quiero decir, ¿cómo es posible? Ahí tienes... razón. No importa lo fuertemente que intentemos expresar algo, es inútil si nuestra audiencia es incapaz de entenderlo. ¿Sabéis cómo funciona el mundo este, verdad? Es un mundo de fantasía e ilusión donde las sombras son representaciones de los sentimientos de la gente. De los sentimientos reprimidos de la gente. Si estáis expresando vuestros sentimientos a otros sentimientos, se supone que deben entenderlo... O eso, o es una especie... De reacción física. Y estáis anulando una cosa con la otra. No importa cómo de fuerte intentemos expresarlo, esto ya lo he leído. Lo cual significa que estas sombras tienen emociones justo como nosotros. Y reconocen nuestros sentimientos también. Teddy es una sombra. Y tiene sentimientos o los imita muy bien. Apuesto a que esas sombras no lo entendían al principio. Estaban bailando con esa increíble canción, sintiéndose de acuerdo con ellos simplemente porque estaban haciéndolo todos juntos. En un gran grupo, vamos. Es... Psicología de rebaño. Pero entonces, pierna Kanji... Pero entonces, pierna Kanji... Bailar... Eh... ¿Cómo se expresaría esto? Bah, da igual bailar. Y entonces se pusieron en plano... Uh, ese tío sabe moverse. Que le den a esto. Me voy para allá. Ya veo. Eso puede ser así. Ya veo. Puede que sea así. ¡Caso cerrado! No estoy segura si entiendo lo que... Si... Lo que Teddy está intentando decir. Así que las sombras entienden y aceptan lo que expresamos a través de la danza. Entonces no hay problema. En cualquier caso, hemos conseguido transmitir nuestro mensaje. ¿No te hace sentir bien ser aceptado por alguien, sea gente o sombras? Esa es la mejor sensación. Mientras se siente todo el mundo, siento... Un repentino alivio. Podemos definitivamente seguir avanzando como un equipo. No vamos a perder contra ti, senpai. Senpais. Ok, vamos a descansar un poco y continuemos. La voz ha dicho que su momo estaba más adelante. Sí, estoy listo para patearles el culo a... Espera, no podemos. Eh... Bailar hasta que recobren el... Las... Las razones, esas sombras. Eh, ¿quieres hacer que ella sea la líder? Sí, estamos completamente... Superados. Ah... Esto a lo mejor tendría más sentido si el bailer hubiera hecho risa y demostrar tanta experiencia que supuestamente tiene, pero no la hemos visto bailar aún. Eh, ¿habéis dicho algo? No es nada líder, por favor, muéstranos el camino. Es hacia adelante, es un pasillo, ¿no? ¿Yo la líder? Ah, bueno, vamos. ¿Yo la líder? Oh, bueno, vamos. De alguna manera he acabado siendo la líder. Con eso decidido, supongo que podemos continuar caminando por el camino. ¿Por qué tenéis que tener un líder? Si sois solo cuatro, tampoco es que seáis tantos. ¿No querían Kanji y Teddy ser los líderes ellos? Pero esas sombras... Parecían distintas a las que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Me pregunto por qué. Ah, bueno, no hay tiempo para preocuparse por cosas como esas. Tengo que rescatar a unas... Tengo... Hay damas que rescatar. ¡Rar! Voy... A rescataros, mis preciadas ídols. El oso también sabe a lo que va. Está bien enseñado. Ha seguido nuestras... Nuestras lecciones. Siguiendo mis sentidos... Más agudos. Debido al mundo este. Buscamos el área... O sea, rastreamos... Sí, escaneamos el área para buscar a su momo. Y... Puedo detectar que está acercándose. Se estaba acercando cada vez más. Mientras estaba pensando en eso, Teddy... Se para y se pone a olis... Deja de olisquear. Que por lo visto lo estaba haciendo hasta ahora. Y señala adelante. ¡Uh! Monada adelante. Podría ser... ¡Esa es su momo! ¡Ey, su momo! Una pregunta... ¿Quién es tu agente? Y cuando te dijeron lo de ser el cerdo del grupo, ¿estuviste de acuerdo? ¿Por qué? Pero quiero decir... Rishi Senpai y Na-chan. ¿Quién es Na-chan? Naoto. Oh, gracias a Dios. Estaba completamente... Eh... Dividida, destrozada. Preocupándome por todos vosotros. Y ahora de repente tiene acento. Y como seguramente tendría algún acento japonés así particular que no sabría distinguir... Pero aquí le ponen acento sureño porque es el único otro acento que existe interrogación. Cuando quieres hacer como que alguien es un poco paleto. ¡Ah, era yo la que estaba preocupada! Estoy tan contenta de que estés bien. Es la adorable cerdita Momo-chan, justo aquí delante mío. Yosuke y yo no nos hemos perdido ni una sola aparición de Kanamin Kitchen en televisión. Pero... Eh... Algo distinto. Es el acento de campo o de Kansai. Se ha oído hablar lo del acento de Kansai, pero no sabría distinguirlo para nada. Es su forma de hablar. Parece como una persona distinta... Eh... Que cuando la conocimos... Oh, cierto. Teddy solamente ha visto a su Momo en televisión. Naoto-kun. Pero la habrá oído hablar en televisión. Tuvieron la entrevista esa, ¿no? Naoto-kun y Senpai la conocieron en persona, pero esto es más una cosa de negocios. Fue más una cosa de negocios. Me río... De forma seca. No sé por qué, pero... Eh... Intentando explicar la situación a la sorprendida Naoto-kun y al confuso Teddy. Supongo que es sorprendente, ¿eh? Su Momo en realidad creció... Básicamente... Sí, en el campo. Así que así es como realmente es. No somos nosotros de campo también. Nuestro pueblecito no es una mierda por ahí apartada. Pero lo que sea. No le molestan los bichos en absoluto y hace un montón de trabajo en la granja, en casa. Es mucho más dura de lo que parece. No puede ser. La pequeña y mona... Momo-chan... El cariño de los... De todos los adolescentes... Era todo una actuación. Teddy es el mundo del espectáculo. Todo es una actuación. Incluso cosas que no tiene sentido que sean una actuación. Como todo lo de la banda esta. Que tienen personalidades muy distintivas... Para ocultar sus otras personalidades muy distintivas. Que harían que se separaran a lo mejor del resto del grupo y fueran más... Para diferenciarse y eso. Todo lo que conozco es una mentira. Yo estaba completamente... A mí me habían engañado por completo también. Y soy una detective. Ah, ¿y qué? No importa. A Mizuchimizu estaba explotándome... Básicamente estaba haciendo que trabajara muy duro. Después de todo... Supongo que esperaba que me convirtiera en la... En el estereotipo, vamos... De... Hermana... De dulce hermana pequeña. ¿De qué? ¿De qué? Ya sabes, como una adorable niña pequeña... Que quieres cuidar. Pequeña y mona. Pero solamente puedes llegar hasta cierto punto con eso. Estaba pensando que a lo mejor debería intentar hacer otra cosa. Aunque sea poco a poco. Ya, claro. Pero si supuestamente... Según dice en el chat... Según el chat... Esta, por algún motivo... Y a lo mejor lo dicen ahora después... Tiene 17 años... Creo que no vas a crecer mucho más. Así que aprovechate de lo que puedas. Porque no sé cuánto vas a poder cambiar la actuación que... Te van a hacer hacer. No digas eso, Sumo-Homo. O nadie te querrá ya nunca más. Fue repentino. No había... No hay ningún... Signo de que tengamos a nadie a nuestro alrededor. O que se acerque a nosotros. Y aún así... Y aún así... La voz suena como si el... Interlocutor esté... Hubiera estado vigilándonos todo este tiempo. ¿Quién tenemos aquí? Lo siento, pero estás demasiado tarde. ¡Mira quién tenemos aquí! Lo siento, pero llegas demasiado tarde. No importa, Sumo-Homo. No puede salir de aquí, así que para qué apresurarse. Sumo-Homo, ¿realmente quieres abandonar este mundo? ¿Realmente quieres molestar a tus fans? De hecho, ¿por qué la voz no interactúa con ellas hasta que hemos llegado nosotros? Has tenido un día entero. O por lo menos doce horas. Para secuestrarlas y hacer todo el rollo de comerles la cabeza. ¡Uh, así no te querrá nadie! ¿Eh? ¡Ah, mis fans! Eso es, todo el mundo quiere a la... La versión de ti misma que conocen como una... Pequeña y adorable... E indefensa... Niña pequeña. ¿No se sentirían muy traicionados si te vieran ahora? Lo único que ha cambiado es su forma de hablar. No he traicionado a nadie. He trabajado muy duro hasta ahora. Sí, lo has hecho muy bien. Una pregunta, si cuando se transforme, que inevitablemente se va a transformar, se va a transformar en una pequeña, en una niña pequeña e indefensa, ¿qué problema hay? No va a ser un peligro porque es indefensa. Pero así no es suficiente. Necesitas convertirte en la Sumomo que todo el mundo desea. De repente detecto una lectura delante de nuestro. Y por supuesto, una gran masa de sombras aparece de ninguna parte. Cuando la voz empieza a hablar sobre los fans, aunque me sienta incómoda... Incluso yo me sentía incómoda. Como aunque no se dirigiera a mí la acusación, vamos. ¿Me alteró tanto? Es un truco... Muy sucio. Presionarla de esa forma. No hay forma de que vaya a dejar que esto... De que se lleven a Sumomo. Son esas sombras que están fuera de... Que se han salido del personaje. Que han roto... Sí, que se han salido del personaje. Pero con Kronk... Oso, por alguna parte metido. Intentando secuestrar a Momo-chan, ¿eh? No la atraparéis. Nos enfrentaremos a vosotros. O nos resistiremos. ¿Qué más da son la misma opción? Pues eso. ¿Quién te crees que eres? Diciendo cosas como esas. Tendrás que enfrentarte a nosotros primero. No, te dejaremos que te salgas con la tuya. Protegeremos a Sumomo-san. Realmente tenéis energía, pero... No sabéis nada. Sugiero que os calléis la boca. No tenéis ni idea de lo mucho que sufre Sumomo... Reise debería, más o menos, saber algo del tema. ¿De qué estás hablando? No tenéis por qué saberlo. Conectar con nosotros y todo saldrá bien. Nadie resultará herido. Nadie tendrá que sufrir ahora. Aceptar nuestro vínculo. La canción se vuelve más fuerte y las sombras comienzan a bailar. ¿No lo estaban haciendo antes? No sé, el fondo no ha cambiado para indicarme que nada ha cambiado. Puedo sentir la necesidad de unirme a ellos invadiendo mis pensamientos. No perderé. Voy a luchar contra esa sensación y mantenerme firme. ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah, detén esta canción! Hace que se me ponga... Los pelos de punta. No importa cuántas veces lo oiga. Nunca... Es más fácil. ¿Llamas a esta locura, a esta movida extraña, a un vínculo? Vete a la mierda. No... El oso quiere protagonismo, que alguien le detenga. Brise, si no te importa, el oso del momento necesita su mejor canción. Dejárselo a... ¡Teddy! ¡Dejárselo a... ¡Teddy! ¿Qué pasa, Ted? ¿Estás deseando salir al escenario después de verme bailar? Te voy a mostrar quién es el tío. ¡Teddy está en la casa! Pues eso. ¿Con qué esas tenemos, Teddy? Me aguanto las ganas de reír, pero... Una sonrisa aparece... Aparece una sonrisa en mi cara que no es precisamente... Muy... Típica de... Un aspecto muy típico de Idol. Ok, entonces... Te lo dejaremos a ti. He entendido, Teddy. Te voy a poner la canción más guay que tengo, así que hazlo lo mejor que puedas. ¡Ay, ay! Sería entendido, recibido. Rise-chan, ahora... Que... ¿Cómo sería drop the beat? Que caiga... Sí, ponlo. ¿Y qué canción es? ¿Por qué no me acuerdo el orden? Like a drink con... Ah, vale, ya sé cuál es. Esta no es la más guay que tienes, Rise. A mí no me engañas. ¡Ah! Ups, eh... Solté. Hasta luego el King Crazy. La verdad es que con el traje de oso estás como un poco acartonado, por amor de Dios. Chupando cámara, Kanji. ¿Le has cogido el gusto? A decir verdad, esta es una de las que menos me gustan. Joder, qué mal estoy siguiendo el ritmo. Perfecto. Perfecto. Okay. Yeah. Woohoo. There. I'm not gonna halt back. Perfecto. La parte buena de los bailes de TNG es que puedes salir dentro del traje cuando quiera, eso le da variedad, pero cuando está dentro del traje es como mmmm... ¿Cómo cambia de traje así de rápido en medio del baile? ¡MAGIA! Todo es magia, ¿qué tocabas tú? ¡Ah, es verdad DJ! ¿Qué instrumento tocaba Teddy en el concierto de... RISE, si es que tocaba alguno? Algo tenía que tocar... Trece goods... No se ha visto... El triángulo o algo similar, es que no me acuerdo que tocaba Teddy... Algo tenía que tocar... ¿Puede ser que fuera el triángulo de verdad? ¿Sin coñas? Es que no me acuerdo... Hubiera sido curioso que la persona tocara el triángulo... ¿Cómo haces un solo de triángulo? Los absurdos movimientos de Teddy tienen que haber cautivado a las sombras de alguna forma... Desaparecen en el cielo, librándose de las ataduras de la canción y de los lazos... Pero, Teddy, eso ha sido completamente distinto de lo que te he enseñado... Parecía divertido... Así que decidí callármelo... Por ahora... ¡Uh, sí! Apuesto a que han sentido eso... El debut... Estelar de Teddy ha sido... Una... Un exitazo... ¡Ustedes son increíbles! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Estoy poniendo los huevos de todo! ¡Guau! ¡Sois increíbles! ¡Oh, qué es esto! ¡Me están dando escalofríos! Eh... El baile de Teddy probablemente sea más infantil que cualquier cosa que puedas hacer tú, Sumomo... La verdad... Creo que es más apto para el papel... ¡El pandero tocaba! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo siguiente que vais a decir es que tocaba la zambomba... Y eso lo hace... ¡Yosuke! ¡Ah! Parece que has perdido todavía más fans, Sumomo... ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo con eso? ¡Se están yendo todos! ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¿Todavía...? ¡Estoy colado por Momo-chan! ¿Es pandereta de verdad? Jo, bueno, vale. Prefiero el triángulo. La imagen es... Más... Entretenida. ¡Mi corazón está con ella! ¿Estás seguro de ello? Eh... Y de cualquier cosa que se mueva también. ¿Sumomo, tienes tanta confianza en tu auténtico yo? ¿Crees que todo el mundo te seguirá queriendo? Aparte de ser mona, no tienes ninguna otra... Característica que te redima. Solamente eres una muñeca que no puede hacer nada por su cuenta, pues como todas las del mundo del espectáculo este, pero bueno. Sin esa... ¿Monura? Mon... Si no fueras mona, no te quedaría nada. De nuevo, esa voz está intentando alterar a su Momo. ¿No le has herido ya suficientemente los sentimientos? No, quiero ser... Y esto ya lo hemos vivido. Aunque ellos no. Literalmente ha pasado en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Incontables lazos... Salieron de la nada y... Enrollaron a su Momo. Instantáneamente alojándola... Llevándose hacia la distancia sin... Oponer ninguna resistencia. Ha sido tan rápido que aunque estábamos justo al lado de su Momo, ninguno ha podido reaccionar a tiempo. ¿Han... Cogido a Momo-chan o no? ¡Maldición! ¿Qué demonios? Son juegos mentales. En el instante que mostró debilidad en su corazón... Cayó en la trampa de esa voz. Venga, tenemos que perseguir a su Momo. Adelante. Siguiendo la señal de su Momo, llegamos a un área... Que tiene un aspecto de mundo de fantasía. Como si acabáramos de entrar dentro de una caja de juguetes. Y delante es donde estaba la lectura de su Momo. Vamos a ver... Es una casa de muñecas. Pero hasta ahora también lo ha sido. ¡Guau! ¿Qué de qué? Es una casa de muñecas gigante. Es una visión inquietante. ¡Eh, mira! Esa es... No me hace falta ni mirar donde está señalando Kanji. Mis sentidos agudizados están... Fijados en la señal de su Momo. ¿Puedo ver a su Momo? ¿Puedo ver a su Momo? Frantic... Eh... Prácticamente no existe como palabra, ¿verdad? Estoy queriendo traducir literalmente una palabra inglesa y ya está. Es... O si existe. Estoy confuso. Eh... Se me derrite el cerebro. Eh... Sí, eh... Muy... Alterada. Está... Suplicándole a alguien. Aunque no puedo detectar ninguna presencia aparte de la suya. ¡Frenéticamente! ¡Joder! ¡Madre mía! Así, este es el nivel. Eso solamente ya es... Presencia... Es prueba suficiente... De... ¿Con quién está hablando? Tiene que ser la voz. No, hay... Tantas cosas que quiero hacer. Tanto que quiero ser. Pero no puedes, Sumomo. No me digas que te has olvidado. Pero no puedes, Sumomo. No me digas que te has olvidado. Recuerda lo que te dijeron cuando abandonaste... El campo. No tienes que ser egoísta. ¿Egoísta? Egoísta? Eso es. No tienes que causarle problemas a la gente. Tienes que cumplir las expectativas... De la gente. Las expectativas que están puestas en ti. Siempre te han dicho eso, ¿verdad? Sabes que eres una... Paleta... Poco sofisticada. No tienes nada... Remarcable. Ni aspecto, ni personalidad. El aspecto, sí lo tiene. Por eso todo su personaje se centra en su aspecto. Pero quieres que todo el mundo sea feliz en tu pueblo de origen. Donde quieras ser que vengas. Tú mismo lo dijiste, Sumomo. ¿Qué? ¿Cómo... Se sentirán si... Descubren que los has... Que has ignorado a tus fans y has sido abandonada por ellos al final? ¿Cómo sabes eso? Sobre mi... Sobre mi... Gente. Sumomo-san. ¡Momo-san! No puedo... Soportar quedarme mirando más. Eh... Nos... Apresuramos hacia donde está Sumomo, determinados por protegerla. Pero nos mira con ojos aterrados. No. Llegamos demasiado tarde. Ya... Está... Aterrada. Eh... Más allá de la razón. Ahora, Sumomo, te voy a dejar oír las voces de todo el mundo. Y por todo el mundo dos o tres críticos. Pero bueno. ¿Qué es esta voz? ¿De dónde sale? ¿Qué es esta voz? ¿De dónde sale? No lo sé. ¿Pero está hablando de Momo-chan? No lo sé. ¿Pero está hablando de Momo-chan? No lo sé. ¿Pero está hablando de Momo-chan? Un tipo de fan de cómo es esta... Mi chico no es un pequeño niño, ¿sabes? Lo sé. Voz tímida a los cojones. ¡Sumomo no necesita hacer nada más! Soy bastante fan de cómo es la... Esta... Niña pequeña indefensa, ¿sabes? No, no lo sé y no quiero saberlo. ¿FBI? Actúa como si hubiera estado pensando sobre su futuro últimamente, pero la única forma de la que la puedo ver es como esta niña pequeña tan dulce. ¿Ves, Sumamo? Lo único que tienes que hacer es ser lo que todo el mundo quiere que seas. El auténtico yo no es nada más que una carga. Cargar con ello solamente te traerá dolor y sufrimiento. La voz retumba como si estuviera dándole el golpe de gracia a una Sumomo ya aplastada, o ya derrotada. Mi propio corazón se retuerce en simpatía, o sea que puedo sentir lo que ella siente, básicamente. Diciéndole que te digan algo así de forma directa, cualquiera lo haría. Ya veo, solo tengo que echarlo a un lado. Eh, podría ser peor. ¡Wow! ¡Estás bien! ¡Sumomo! ¡Estamos aquí para salvarte! Llegáis un poco tarde. No, está bien. Tengo que hacer que la gente sea feliz. Estaba claro. ¿Por qué los pinchos? ¿Por qué las agujas clavadas? ¡En el ojo! ¡No toques el ojo! Es una niebla negra envuelve a Sumomo, cubriéndola de lazos, y comienza a extenderse rápidamente. Podría haber sido peor. Lo que sale de ahí es una muñeca gigante con ropas monas, y muchos accesorios que han sido inmovilizada con estacas que han sido clavadas en su cuerpo monstruoso. ¿Por qué las estacas? Que son más bien como agujas. Esto es... Sí lo es, sí. ¿Y por qué quieren clavarle cosas en el ojo? Su identidad ha sido dominada por lo que quiere. O sus necesidades. ¡Ah, esto es tan bueno! ¡Puedo sentir el amor, vuestro amor por mí! Solamente tenía que deshacerme de mis sentimientos. Eso era lo único que había que hacer. Ahora puedo conectar con todo el mundo. No soy nadie si no me quieren. Tengo que cumplir con las expectativas de todo el mundo si no soy completamente inútil. Bienvenida al capitalismo. Me giro ante el sonido de un... Glamor detrás nuestro. Y puedo ver que las butacas que estaban antes vacías están llenas de sombras. ¿Con la imagen? Pon la imagen. No, pones la imagen. Así que este es el escenario que las sombras querían para su Momo, pero... ¡Estás equivocada! ¡Eres feliz! ¡Eres feliz! Hay empate, así que... ¡Eh, estás equivocada! No, estás equivocada, Sumomo. Ignorarás tus sentimientos y harás lo que te digan. Nosotros te decimos que hagas lo contrario, así que haznos caso a nosotros. ¿Crees que estos auténticos fans van a apreciar eso? No huyas de ello, no te rindas. Somos ídols, tenemos que mantenernos... Que mantener el terreno, básicamente tenemos que mantenernos firmes. Formar un sindicato. Estoy de acuerdo contigo en eso. ¡Eh, Nana! Eh, Sumomo, ¿verdad? ¿Por qué no...? Eh... Sí que es el ejemplo de tu senior, de tu... Sí, superior aquí. Sé que es difícil cumplir con las expectativas de la gente, y sé que se vuelve duro. Pero... Escucha, maldita sea. No está bien pretender ser algo que no eres. Tienes que... Encontrar tu camino para seguir adelante, aunque tengas miedo. Kanji tiene razón. Si... Echas a un lado, si descartas tus auténticos sentimientos, entonces, tal... Antes o después, no serás capaz de discernir quién eres. Discernir. Eso sería... Demasiado triste. Me alegro de tener a Kanji y Teddy apoyándome. Pero definitivamente no estoy preparada para lo que va... Lo que voy a oír después. Sí, por eso es exactamente por lo que no podemos aceptar esto. No esperaba que fuera Naoto, pero es la que tocaba. Oye, Rise, tú eres semi-protagonista en este juego. ¿No piensas bailar? Rise-san, te pido que me prepares mi canción. ¿Estás segura, Naoto-kun? O sea, la otra también es bajita. ¿Te asocias con ella por eso? ¿Ah? ¿Tú vas a bailar? Puede que no tenga tanto talento como vosotros en lo que viene siendo bailar. De hecho, cualquiera podría decir que tengo problemas para expresarme en general. Pero eso no significa que no tenga un yo que expresar. Por favor, dejadme esto a mí. Escuchando la resolución en las palabras de Naoto, los tres nos miramos entre nosotros y sonreímos. ¿Está bien si Naoto-kun está tan determinada? Entonces vamos a verlo. Ok, has estado practicando tan duro, sé que puedes hacerlo. Estoy lista cuando tú lo estés, así que di cuando. Supongo que te voy a dejar que tú te encargues de esto. ¡A por ellos, Naoto! ¡Naot-chan! ¡Bien, rompete una pierna! Es una expresión de buena suerte en el mundo del espectáculo como mucha mierda. Sumomo-san, te mostraré lo que es hacer que te entiendan o que comprendan a tu propio yo. Excepto que tu propio yo no lo tuviste que adaptar a lo que la gente esperaba de ti, Naoto, en el juego original. ¿Y la gente por algún motivo entendió lo contrario? Dejar que suene la música. Ah, esta es versión, ¿verdad? Sí, es versión de Sounds of Love. Lo cual no pega mucho con el escenario. ¡Gracias! 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 Ya está, el oso arrimando cebolleta. El caso es que no salga risa ni de compañera. ¡Ay, he fallado pollas! ¡That was perfect! Oh, no! Yeah, you got it! Huh. We're going to express our feelings whether you like it or not! You'd think I'd actually be dancing with Teddy like this. Bring it home with Stan. You guys did great. You truly do have a style of your own, Teddy. Un poco cagado al final, pero bueno, otra muy buena versión de otra canción. ¿Qué tocabas tú en violín? Esta canción en el club nocturno hubiera pegado bastante más, la verdad es que sí. En el concierto tocaba el teclado, no le hubiera quedado mal el teclado tampoco, seguramente, se puede hacer un solo de teclado fácil. Pero bueno, le han puesto el violín porque tiene la persona, el palillo ese. Que por cierto, ¿por qué no utilizáis vuestras personas mejoradas? Es una cosa que no entiendo. Básicamente se puede asumir que canónicamente todo el mundo va a sacar las personas mejoradas de los aliados del equipo. Deberían ponerle las personas mejoradas a la peña. Pero ea. En el Persona 3, como se desbloquean por historia, canónicamente los protagonistas tienen las personas mejoradas. Pero en los del 3 y los del 4 y 5 no. Y no sé tío, ponerlas mejoradas o qué. Están chulas también. ¡Ea! ¿Qué más da? Que además el mejorar la persona muestra la progresión, la progresión del personaje. ¡Ea! Es por si no jugaste al original, pero vamos a ver. Muy poco probable no haber jugado al original. Segundo, ya digo, las personas del 3 sí que son las personas mejoradas y se desbloquean por historia. O sea, hay que haber jugado a la historia. Yo qué sé. Existe la posibilidad de no desbloquear las personas originales, pero vamos a ver, son los compañeros del equipo. ¿Cómo no vas a hacer los enlaces sociales de los compañeros del equipo? Complicado. ¿Lo han entendido? La forma monstruosa que estaba conteniendo a su momo dentro suyo se balancea con preocupación. Tal vez sería más fácil ser lo que alguien espera de ti, lo que quiere que seas. Pero si haces eso, entonces... serías lo que su momo es ahora mismo, un monstruo olvidándote de quién eres realmente. Por favor, su momo, tienes que entenderlo. Ah, que esto es Rise pensándolo, no Naoto pensándolo. ¿Has sentido el baile de Naoto-kun? No puedes... no podemos dejarlo estar... Tenemos que intentar... Tenemos que esforzarnos para que la gente nos entienda y nos acepte. Como si respondiendo a... A ese... Atrevimiento mental, a esa... A mis pensamientos, el monstruo se infla y explota. No subir a los compañeros tiene que ser una especie de psicópata o algo, macho. Además, que se eche tan un huevo. ¡Ajá, yo! ¡Estaba tan equivocada! Soy... no tengo... No hay esperanza para mí. No seas tonta. En tu partida del 3 pasaste de muchos. Y una polla, pasasteis vosotros. Lo cual reafirma lo que acabo de decir antes. Yo mi partida la hice por mi cuenta. La partida que grabé, las decisiones no las tomaba yo. Ahora estás a salvos. Inténtalo otra vez. O las veces que haga falta. Eso es, estoy seguro de que... De vuelta a casa todo el mundo te está animando. Trabajando duro. Sí, tienes razón. Supongo que no he crecido nada, ¿no? Y ya digo, te vas a quedar así. ¿Le das al tabaco o algo que te has quedado canija? ¿Sabéis? Mi pueblo natal está, como ya digo, en lo profundo. Solamente paso un autobús cada tres horas y... En mi clase solamente había... O en mi colegio solamente había ocho estudiantes. Así que cuando superé la audición, todo el puñetero pueblo vino a felicitarme. Que si hay ocho alumnos... Deben ser una veintena de personas, como muchos. Todos creían en mí y me dijeron que... Tengo que escuchar a la gente de aquí. Debería hacer que todos fueran felices, así que... Me dije a mí misma que haría lo que fuera para... Vender al grupo. Para... Para promocionarlo. Vamos. Pero eso no es todo, ¿verdad? Eso no lo es todo. Quiero decir, es importante vender y tal, pero... Si quiero que la gente realmente me quiera, o les caiga bien, o les guste... Tengo que trabajar... Para sacar mi propio... Atractivo. Y compartir eso con todo el mundo, ¿verdad? Las palabras de Sumomo nos traen sonrisas a todos. Y... Asentimos encarecidamente. No hacemos nada más que asentir en este juego. Gracias a Dios nuestro mensaje... Le ha llegado. Tienes toda la puñetera... Maldita razón, lo cual no es mejor. Bueno... No es una mala cosa hacer que... Que la gente... Esté orgullosa, pero... Tienes que... Apartar tus sentimientos para hacerlo, entonces... Maldición. Entonces... Para eso que lo haga otro. Eso apesta. ¿Qué haces? Simple. Just live up to their expectations in your own way. Así que... ¿Qué vas a hacer? Simple. Simplemente... Sé consecuente con tus expectativas de tu propia manera. Está bien, me he decidido. Lo primero que voy a hacer cuando vuelva es hablar con la agencia. Puede que no sea tan mona. Y puede que sea un... Tapón. Lo eres. O sea... Es un hecho. Pero... Encontraré algo, seguro en lo que sea mejor que nadie. Así que cuando esté lista, empezaré a mostrarle a la gente quién soy de verdad. Para que eventualmente les gusten como soy por completo. Vale. Recuerda estas palabras cuando... Dentro de unos segundos... Aparezca la tía del pelo blanco. O sea... Con el mechón en el pelo. Vamos a llamarla Cruella de Bill. Para que nos entendamos. Y... Es que no me acuerdo de su nombre de verdad. Y seguro que mata perros. Eh... Cuando digas que... Uh... Voy a cambiar la forma en la que soy para... Cuando venga ella te presione para que bailes. Y tú bailarás. De hecho le suplicarás para bailar y aún así se meta contigo. Toda esta charla que estás dando sobre cómo quieres cambiar y... Enfrentarte a la agencia y eso. Creo que eso es genial, pero tal vez... Eh... Sea duro. Decirle... La agencia lo va a tener difícil para ver cómo promocionarte. ¿Qué? Rizzi-senpai, ¿no vas a ayudarme? Oh, tienes que hacer algo como venir a un show conmigo, por favor. Ah... Ah... Sumomo... Estás moqueándome en el traje. Ah... Sumomo... Estás... Moqueándome en el traje. Estás... Siendo demasiado mona. Aún así... Todavía eres una ídol. Compórtate. ¿Por qué me llamas eso cuando no tienes que ser... En plan mono? Todavía. Mientras intento liberarme de... 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 De Sumomo, del que me está agarrando... Aparece una luz brillante en medio del escenario. Dirigiendo la mirada hacia ella, veo que es una puerta que antes no estaba ahí. ¿Qué es esto? Parece ser una puerta, aunque no estoy segura de dónde lleva. Espera, lo comprobaré. Persona. Espera, lo comprobaré. Persona. Parece... Segura. No siento ninguna sombra detrás de la puerta. ¿Cómo vas a sentir sombras detrás de la puerta si detrás de la puerta no hay nada? ¿Cómo funciona esto? Hey, espera un momento. Esta es la puerta de... El vestidor de nuestro estudio. Hey, espera un momento. Esta es la puerta de... El vestidor de nuestro estudio. De producciones Takura o Takura Productions. Parece extrañamente o... Vagamente familiar. Es definitivamente esta. Es definitivamente esta. He pasado por esta puerta más veces de las que puedo contar. Bueno, ¿qué tal si la atravesamos? ¿Es mejor que estar aquí parados hablando de ello? En otras palabras, ¿qué es lo peor que puede pasar? Atravieso la puerta confirmando una falta, una ausencia total de sombras al otro lado. ¿Qué es este sitio? Apareció de repente. Así que tiene que haber algún motivo para el que esté aquí. O por lo menos eso pienso. Parece... segura. No detecto... Ningún... No detecto... Ya digo, signos de ninguna emboscada tampoco. Es un poco distinta, pero sí. Es un poco distinta, pero sí. Es un poco distinta, pero sí. Es el cambiador de nuestra agencia. ¿Cómo demonios puede estar aquí? Ah, no escucho esa misteriosa canción aquí. ¿Qué demonios es este sitio? Parece... Como un mundo completamente distinto de lo de ahí fuera. No lo sé. ¿Hay algún propósito con esto? ¿O es solamente pura coincidencia, mero coincidencia? Hombre, es... Es un... Es como un punto de guardado. Es un poco... Extraño. Es casi como un videojuego, aunque... Estamos en un... ¿Qué más da? Empezamos a preguntarnos sobre la situación. Mientras su momo camina al lado nuestro, nos adelanta. Llega hasta el otro lado de la habitación, donde están los... Lo de maquillaje, y de repente... Nos avisa o nos llama. O exclama. ¿Sabes el hecho de que esté caminando por delante de nosotros? Incluso después de todo esto, realmente muestra... Lo... Valiente que es. ¿Qué demonios es esto? Algo está... Aquí hay escrito algo, y es... Es... Claramente inquietante, es... Increíblemente inquietante... Aterrador. Más bien. Parece una especie de nota. ¿Qué hace aquí? Hay una nota... Pegada en el... Espejo de... De la estación de maquillaje. Y me... Me entra el pánico, y... Doy un paso atrás. Pero Naoto-kun le echa un vistazo más de cerca, y empieza a leerlo en voz alta. A Naoto-kun no le daban miedo las cosas de los fantasmas también. Naoto-kun se olvida de lo fácil que le entra miedo cuando habla... Cuando... Se enfrenta a este tipo de cosas. Es bastante increíble. Sé lo que mis canciones quieren expresar, pero todo... Lo importante se queda sin ser cantado. Es culpa mía. No ha hecho nada malo, pero... Ella... Se lleva toda la culpa... Toda la culpa por mi parte. La culpa que iría destinada a mí. La culpa que iría destinada a mí. No puedo soportarlo más. ¿Qué es esto? Parece una entrada de diario de algún tipo. No lo sé. El tío quiere decir algo, pero no puede. Todo el mundo está metiéndose con una chica porque está protegiendo al tío. Supongo que se siente mal por ello. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Kanji-kun está usando deducción. Kanji-kun y Chie, con los que os metéis porque no usan deducción, en el Persona 4 son los que más utilizaban la deducción simplemente por puro instinto. Todo el rato. Porque la detective no podía utilizar la deducción porque si no, supuestamente como es tan super detective resolvería el juego. Así que también dependía del protagonista. Pero la otra gente que supuestamente tan listos sois, no la usabais mucho. Kanji no es la primera vez que acierta simplemente por instinto. Es increíble como crecen, como pueden crecer los humanos. Nunca pensé que vería el día en el que Kanji utilizara su cerebro. Apenas puedo contenerme. Estoy tan feliz por ti, Kanji. No puedo evitar... Sino a sentir orgullosa. Y todo el mundo, incluso su momo, me sigue el juego porque... pero... ok. Por supuesto, su deducción no fue tan refinada como la de Naoto-kun, que no ha deducido nada. No lo ha hecho. Simplemente se ha sorprendido de que Kanji lo haga. Pero hasta ahora tampoco ha deducido gran cosa. Porque si no, como siempre ya digo, utiliza sus poderes de que... Es un personaje en una obra. Y es el guionista el que está hablando. Es el autor el que está hablando a través de su boca. Y por lo tanto sabe, puede saber, por arte de magia, lo que va a ocurrir en el futuro. Y por eso no lo hace. Por supuesto, su deducción no fue tan refinada como la de Naoto-kun o Senpai, pero... Sabiendo que Kanji está intentando, se está esforzando en serio, para resolver el caso me hace feliz. ¿Qué demonios has querido decir con eso? Ah, qué... Qué... Qué alboroto. Incluso en un sitio como este, estáis... Peleando y discutiendo como niños en un... En una sala de juego. En una... Sí, zona de juego... Lo que sea. Honestamente, no podéis ser más civilizados. No sabes que el circo ha llegado a la ciudad, o en este caso... A la casa de muñecas. Además, no estás acostumbrada ya a trabajar con paletos... Como esta. Ah, Misochimizu. Ah, ¿qué? ¿En serio? No me puedo creer... No me puedo creer lo que ven mis ojos. Parada ahí en la puerta y... Interrumpiendo nuestra conversación con una... Respuesta fría, está Misochimizu. Ah, ¿pero no te atraparon los lazos esos? Y acabó en este mundo como vosotros. Correcto. Fue... Surrealista... Para... Por... Vamos... Sin exagerar. Siendo... Siendo... Eh... Si. Hoy no encuentro mis palabras. Pero... Cuando volví en mí... Estaba tirada en el suelo, así que... Caminé hasta aquí mientras... Intentaba... Mientras analizaba la situación. Lo siento, pero... ¿Caminaste hasta aquí? Lo siento, pero... ¿Caminaste hasta aquí? No te encontraste con ninguna som... Muy poco descarado. ¿Nadie sospechoso por el camino? Sí, me encontré con ellos, pero... No me hicieron nada. Solamente se desvanecieron en medio del aire. En el momento que me vieron. Me sorprendió al principio, pero si no... Si así es como son... No... Vale de mucho... Pensar en ello, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Cómo son? ¿Eso es todo? Disculpa, pero... A pesar de la extraña situación, no pareces muy sorprendida. ¿Por qué es eso? Es... una pérdida de tiempo y energía. Quedarse... congelada... Eh... Ya digo... Por el shock... No va a servir para nada, ¿verdad? No, pero puedes a lo mejor... Sorprenderte y seguir caminando. Es cierto, pero... Sí, esta es mi Shochimitsu, sin duda. Fría y... Condescendiente. Y sin... No sin compromiso, sin... Sin comprometer nada. ¿Pero cómo puedes no alterarte en una situación tan extraña como esta? No soy tan inflexible como pensáis. Si tenemos todo esto en cuenta, está claro que algo sobrenatural está ocurriendo. Y eso sin ver al narices siquiera, eso sí que es sobrenatural. Pero... Por ahora, dudo que mis acciones... puedan... traer ningún cambio positivo, así que para qué entrar en pánico. Vosotros, por otro lado, parece que tenéis mucha más experiencia en este campo que yo. Reaccionaste instantáneamente a la situación cuando Kanami estuvo a punto de... de ser arrastrada. Hombre, define reaccionar instantáneamente, porque nunca realmente salvamos a nadie... por nuestra velocidad de reacción. Somos un poquito lentos. Asumo que habéis venido aquí para salvar a Sumomo y a los demás. Eh... sí. Entonces tenéis mi... gratitud. Gracias. Por lo menos Sumomo está... a salvo gracias a vosotros, maldición. La peor de las cuatro. Maldita nuestra suerte. Ah, viendo... a Misochimitsu inclinarse... o inclinar la cabeza... tan bajo me... me sorprende. Porque lo de las disculpas se piden inclinándose literalmente. Quiero decir... es una persona muy profesional, pero nunca... me lo había agradecido de una forma tan... formal. ¿Qué, qué, Misochimitsu? Por favor, para. Solamente estábamos... ¿Solo habéis hecho el qué? ¿Solo habéis hecho lo que os pareció natural? Entonces es solo natural... para mí también te agradecer. ¿Solo habéis hecho el qué? Lo que creíais... solamente habéis hecho lo que os pareció natural... Entonces solamente es natural... que yo os... lo agradezca también. No importa. En un instante ha vuelto a ser... su yo habitual... su condescendiente yo habitual. Eso. ¿Qué te pasa? No estoy seguro de si estás agradecido o no. ¿Tienes alguna opinión al respecto? No, maldita sea, eres un auténtico dolor en el culo, que básicamente es decir, por eso eres una auténtica molestia. ¿Lo sabías? Simplemente continuar con la conversación de una maldita vez. Gracias, Kanji, por favor, porque si no estamos aquí todo el día. Entonces, Misochimizu, ¿por qué estás aquí? Parece que... pareces una persona racional. ¿Pensaría que estás aquí por algún motivo? De hecho, sí. Pasaré directo al grano. Si... Si vais a continuar, dejad a Sumomo aquí. Lo que no comprendo es si tardamos tanto en rescatarlas como no se mueren de hambre. Han pasado una noche aquí. Hemos entrado a la mañana siguiente. Además, son actrices barra ídols profesionales. Creo que están acostumbradas a no comer durante ciertos periodos de tiempo. Es un mundo muy... así. Claramente no estáis... pero bueno, el juego lo ignora y ya está, que esa es otra, pero vamos. Claramente no estáis sorprendidos por incidentes como estos, pero no es algo a lo que Sumomo ni yo sino que estemos acostumbradas. Si fuéramos a quedarnos todos juntos, tendríais que preocuparos constantemente por Sumomo. Necesito que salvéis a las cuatro de las chicas. Cualquier problema potencial innecesario debería ser evitado para asegurar nuestro éxito. Además, Sumomo no parece tener la fuerza necesaria para continuar, excepto cuando le obligues a bailar ahora. ¿Qué? Desvío la mirada hacia Sumomo y me doy cuenta de que mi Shochimitsu tiene razón. Parece realmente pálida. Yo creo que es que son así. Yo creo que es así. Es blanca más que la nieve. Ah, la hemos fastidiado. Nos tomamos la situación a la ligera. Pensábamos que estábamos siendo considerados con Sumomo, pero en realidad estábamos obviando lo cansada que estaba. Supongo que mi Shochimitsu estaba prestando atención, mucha más atención a Sumomo que nosotros. sumomo-chan, estás pálida, ¿estás bien? Ah, sí, es que básicamente estoy mareada una cosa mala. No está en condiciones para viajar... Aunque venga con nosotros o no, Sumomo necesita descansar. Sí, tienes razón. No siento ninguna sombra a nuestro alrededor, así que probablemente sea más seguro quedarnos en esta habitación que ir a ninguna parte. Y tengo que admitir, si vamos a continuar, no creo que podamos enfrentarnos a las sombras mientras protejamos a Sumomo. Pero, ¿está bien que dejamos a Sumomo-chan aquí, ella sola? Tienes razón, Sumomo-san se sentiría nerviosa si la dejáramos aquí sola. ¿Sola? No, yo me quedaré con ella durante un par de segundos, a lo sumo. ¿Lo habéis olvidado? El gentío de ahí fuera no me atacará. No me ataca. Y aunque lo hicieran, dos de nosotras tendrían más posibilidades de sobrevivir que una sola. No en este mundo, no tal y como funcionan las cosas. La proposición de Misho Shimizu tiene sentido, pero no podemos simplemente aceptarlo y nos miramos los unos a los otros con... inquietud, con duda. No, esto no está bien. En ocasiones como esta, Yu Senpai siempre toma la decisión correcta, la decisión por el grupo. Esta vez tenemos que tomar la decisión nosotros mismos, además. De alguna forma soy la líder ahora mismo. Ok, pero por favor, no hagáis nada arriesgado. Deberéis estar a salvo siempre que estéis en esta habitación, en silencio, que no lo vais a hacer. Entendido, ¿la has oído, Sumomo? Pues a bailar. ¡Sí, señora! Y cuando estéis listos, os deseo suerte. Está bien, chicos, dejadme contactar con Senpai antes de que nos vayamos. Quiero ver cómo les va. Solamente será un momento, así que todo el mundo... Tomaros un descanso, ¿vale? Me distancio de los demás para poderme concentrar y contratar con Senpai. Les echo un vistazo rápido a todo el mundo, pero parece que están aprovechando la oportunidad para charlar y relajarse. Mechichimizu está simplemente sentada en el cambiador, en la parte de maquillaje, en la estación de maquillaje, mirando a esa nota. Todavía no la comprendo, todavía no le picho. Pero, ¿crees que la mujer esta Ochimizu no es tan mala como pensábamos? Kanji-kun todavía puede oírte. Después de que el equipo de Ri se abandonara el cambiador, y esto que no falte es importante por motivos, Sumo estaba sentada incómodamente y miraba a mi Shochimizu, que estaba deambulando por la habitación perdida, inmersa en sus pensamientos. ¿Cómo va tu práctica del LMB? ¿Has memorizado tus... ...tu rutina de danza? ¡Oh, sí! ¿Puedes ejecutarlos sin fallos? ¡Oh, uh, no! ¡No, todavía no! Cuando es la danza del LMB, ¿no es pronto? ¿Muy pronto? ¡Ya veo! ¿Señora, no te importaría echarle un vistazo a mi solo? ¿Ves? Ahora ya no... ...da igual. Enfréntate a la... ...a la Takura Productions, pero no, suplícale a esta por bailar. Por supuesto, adelante. ¡Sí, señora! Sumomo... ...se pone en posición delante de mi Shochimizu... ...y comienza a bailar como si su vida dependiera de ello. ¡Eso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Para! ¡Para! ¡No, mal, mal equivocado! ¡No, el sentimiento no está bien para nada! Escucha, hay una emoción detrás de esos pasos. Imagínate esto. Te aproximas a un hombre cuya vida acabas de salvar solamente para que te disparen el estómago. La sangre se... ...derrama de la herida. Te caes, caes arrodillado con tus puños, aprietas los puños y gritas en sorpresa y incredulidad. ¡¿Qué demonios es esto?! ¿S-Sangre del... ...del estómago? ¿Cómo se supone que voy a poner esto en la danza? Y ese ha sido otro minuto ridículo con... ...cómo se llame. Cruella débil. ¿Ochimizu? Algo por el estilo. Eso, Ochimizu lo pone ahí. Dejamos a Osumomo y a mis Ochimizu en el cambiador y continuamos. Y después de un rato, después de un rato no voy a continuar porque esto va a llevarnos más de una hora a hacer los otros tres bailes que va a haber que hacer. Así que, y sin que sirva como precedente, vamos a hacer un par de... de canciones en modo libre, por amor de Dios. Me doy cuenta de que nuestro... lo que nos rodea ha vuelto a cambiar y hay algo diferente a la casa de muñecas de antes. Todo el mundo lo ve tan bien y... Y no. Porque... Esto es el principio del capítulo clarísimamente. Así que aún nos falta hacer todo esto desde el punto de vista de Risa y luego juntarnos. Vamos a hacer modo libre, por amor de Dios. Ya digo, el capítulo ha cambiado ya. Y te digo más. Esto se tendría que poder bailar. Tenemos 130.000 ñapos. Algo podemos comprar. No te creas que tantas cosas, porque está bloqueado todo esto. Tienen... Hay que comprar otras cosas para desbloquear otras cosas. Pero para desbloquear la ropa de verano, tienes que desbloquear el uniforme de verano. ¡Aj! ¡Uh! Traje de mayor mono. ¡Ah! Esto hay que comprarlo. No, no hay que comprarlo. Está ya adquirido. Menos mal. Compré el DLC gratuito de los Neo Featherman. Así que por lo menos nos podemos disfrazar de Neo Featherman. Lo que pasa es que si tengo que ir comprando todo para desbloquear todo, sobre todo esto. Esto es importante. Comprar cinco trajes con Yu, ¿eh? Supongo que me falta comprar un traje más. Ahora es cuando. Este traje es importante tenerlo. Es el disfraz de Dojima. Los chandals. Voy a comprar cosas aleatorias, luego ya habrá que comprar. Más movidas. El traje de festival queda bien para Teddy. Los trajes de Teddy, esto no se muestra, pero también tienen... Cuando compras un traje para Teddy también cambia la versión humana. En la mayoría de ellos. Y la ropa de invierno es la ropa suya. Por ahora está bien. ¿Accesorios? ¿Algo que queramos? ¿Las gafas hay que comprarlas? No hay derecho. Ya veremos el resto. Por ahora comprar alguna cosica. Y haré un par de bailes. ¿Os apetece alguno en particular que no hayamos visto a ser posible? Técnicamente este baile, aunque es el tema principal del juego, no lo hemos visto. Pero las gafas tenían que haber venido incluidas. Clarísimamente. Uff, este Pursuit Matrizer la verdad es que no es santo de mi devoción. Hay un par de canciones que no me molan mucho, pero por lo general son casi todas versiones muy buenas. Entre las canciones que tenemos desbloqueadas, porque hay que desbloquear. Voy a hacer dance, que esto seguro que desbloquea algo. Y vamos a poner... Las gafas. Y... Ah, se pueden poner dos... No me acuerdo que se ponían dos uniformes distintos. Y vamos a ponerle... Efectivamente. Y el compañero que sea aquel que sea. Vamos para allá. Esta canción creo que no era fácil. Ya en difícil. El cigarro por lo visto es de chocolate. Ah, no, pero eso lo decían en el Persona 4 cuando te ponías el traje este. Ah, sí, ya en mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Se me quedó el dedo pegado al botón anterior! ¡Gracias por ver el video! ¡Uff! No lo estoy haciendo así espectacularmente bien, pero bueno... ¡Gracias por ver el video! No sé qué ritmo estaba siguiendo ahí, pero de la canción, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 normal y ya digo se me da un poco peor qué estoy haciendo estoy como para reiniciarla lo he empezado cagando yo no sé haciendo qué pero es que qué ritmo está siguiendo esto te lo juro voy a reiniciar no sé estoy como un pato mareado no se ha visto no se ha visto de nuevo ¿qué hago? ¿qué coño estoy haciendo? es que esta parte como la canción es así lenta y qué ritmo sigue están metiendo notas por meter la mitad del tiempo y que yo esté empanado al comenzar la canción tampoco ayuda a una barbarie o sea la canción está siguiendo ritmo pero no el ritmo de la canción está siguiendo su propio ritmo hemos hecho 111 notas y aún no ha empezado ¡sí, sí! ¡sí, sí! ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Oh, this! ¡Woo! ¡I could do this! ¡There! ¡Good! ¡Hah! ¡I could do this! ¡There! ¡Ahí va, que pronto le di! ¡Madre mía, no sé qué he hecho ahí de nuevo! ¡Mal! ¡Madre mía, qué tonto! Intentaré remontar para el segundo Fever, pero no sé yo qué decirte, lo estoy haciendo que va a ir peor. ¿Por qué no puedo hacer esa parte bien? ¿Por qué estoy dando media hora antes? Me retiro. Ah, que solamente hay un Fever en esta canción, o es que no he conseguido el primer Fever. Lo he hecho como el ojete al final, pero como el auténtico ojete. Había un momento que en lo de hacer doble simple, doble simple, me he hecho ahí la picha, un lío, y no he salido de ahí. No he salido de ahí. Y como esta canción es más larga que un día sin pan... Usualmente que no salga el compañero en el Fever es mala cosa, aunque a partir de difícil es muy probable que solamente aparezca el compañero una vez de dos, porque la primera a lo mejor el requisito es muy alto para que salga. Y que hagas Grades en lugar de Perfects, puede que eso ya simplemente sea motivo para que no salga. ¡Joder, qué coño hago! Pero eso es en la dificultad más elevada, no en esta. La canción sencilla no es, lo de hacer simple, doble, doble, simple y cosas así. Cuesta verlo. Cuesta que el cerebro lo interprete la mitad del tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Ves? Ya me he liado. ¿Ves? Ya me he liado. ¿Se ha puesto en amarillo, nada más que por eso? ¿Rojo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es que lo estoy dando a destiempo? Por rojo amarillo me refiero a los símbolos de arriba, santa madre de Dios. ¿Quiero superar esto hoy? Nada más que porque no estoy pudiendo. Es raro porque ahora es el prota el que habla, más a menudo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Ah, qué coño! ¡Ah, qué coño! ¡Ah, qué coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Vale, he visto que le he cagado, pero bueno... No. Me ha saltado una nota, ¿eh? Completamente. Súper ignorada. No la cagues, por favor. Los destiempos, ¿cómo me sale de el nabo a mí? No voy a poder remontar. No voy a poder remontar. Solo hay un fiebre en esta canción, sí, es verdad. O sea, pero mal. Muy mal, me parece. Esa parte es que cuesta verlas, pero es que... Una cosa loquísima. Ahora, no sé si tenía que superar todas en difícil para que... Me desbloquearán la siguiente dificultad, pero supongo que sí. Tendría sentido. Así que eventualmente voy a tener que hacerlo. Porque me anticipo tanto. ¡Veis, ya me ha saltado una nota! Te lo juro. Voy a parar un momento y a centrarme la puta cabeza. Vamos a... Son dobles primero, simples después. No hagas simple primero, doble después. ¡Copón! ¡Hala! Vale, continuar. No se ha visto. Es que es fácil. Y aún así mi cerebro dice... ¡Ah! ¡Dale aleatorio! ¡Que es lo peor que puede pasar! ¡Por Dios, qué ritmo es este! ¿Cómo puedes hacer esto? ¡Sí, eso es todo! ¡Qué es esto! ¿Cómo es esto? No, compañero. ¿Por qué me empano? No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Debería terminar las canciones porque así me dan dinero, quieras que no, aunque fracase. Para comprar más objetos, pero es que me fastidia. Voy a tener que abstraerme, así que me voy a callar la puta boca. Y en cuanto lo digo la cago. No me lo puedo creer. El All Night se desbloquea cuando terminas la historia, no tiene mucho sentido, ya que la historia es en difícil máximo. La historia es en normal máximo, quiero decir. Si la historia la vamos a hacer, eso no... Qué good ni qué good, eso es mentira, exige un recuento de votos. El combo ayuda mucho a subir la puntuación. ¿Qué? ¿Por qué? Me da lo mismo. Paso. ¿Cómo es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Madre mía ¿Por qué estoy haciendo izquierda en lugar de izquierda-derecha? Todas las veces O arriba triángulo, estoy dando nada más que arriba No me lo puedo creer Que no memorice ya estas cosas Está siendo siempre igual Lo he hecho mejor la primera vez Que estoy haciendo un poco más reaccionario Porque no me acuerdo tanto de las canciones ¡Gracias! 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 Cago en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, la cagué. ¿Por qué a veces veo dobles y digo voy a darle solamente a una de las dos a ver qué pasa? Y así todo el rato. Solamente que estén las sombras de ahí arriba. En blanco no es suficiente. Tiene que estar en verde, mínimo. Y estaba en blanco durante todo el tiempo pero he dicho... Esa parte del final... Doble, normal, doble. Digo así, normal, doble, doble. ¿Has querido decir? Sí, claro. ¿Por qué no? Si es todo el rato lo mismo. Como tonto. Como absolutamente tonto. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que no puede ser verdad. Y me están sudando las manos de tanta... todo el rato lo mismo. Que quiero mantener el combo lo máximo que pueda porque el combo te ayuda a que suban los puntos más rápido y por lo tanto más fácil mantener el estado bueno. No. Vale. La versión del Knight, la verdad es que no la recuerdo, pero puede que se me diera mejor porque no hay que hacer tanto, como por ejemplo, triángulo arriba, triángulo, triángulo arriba. Creo que en lugar de esos triángulo arriba, pues en medio y abajo, o sea, lo cambian y eso creo que me cuesta menos verlo que hacerlo en el mismo lado. Ese gud, qué cojones. Vale, eso. Hola, le da una vez de más, bueno. Joder, tío, le da un poquito antes, no se ha visto. ¿Cómo es esto? ¡Puuh! ¡Bien! ¡Bien, perfecto! ¿Cómo puedo hacer esto? ¡Ahí! ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes hacer esto? ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! Vale. Un segundo. Porque me está tocando los huevos. Vamos a relajarnos tranquilamente y continuar una puta vez. Bien. ¿Por qué estoy haciendo todo a destiempo? Menos mal. Ah, es verdad. No sale el muñeco si fallas. ¡A la primera! ¡Y tanto! Tres meses, oye. Shadow World. Ok. Esta puede ser una de las peor que se me dé, pero yo creo que es súper difícil. No era tan difícil, es raro. Oh no, spoilers. Hagamos esta, aunque no me encante especialmente, la verdad. Y lo dejo después de esta. De hecho, a lo mejor lo tenía que haber dejado ya. Honestamente. Pero es que estoy fastidiado después de esa. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué clase de fever es este macho que la canción ha bajado de intensidad? ¿Cómo les gusta meter eso? ¿Qué clase de fever es este macho que la canción ha bajado? ¿Qué clase de fever es este macho que la canción ha bajado de intensidad? ¿Qué clase de fever es este macho que la canción ha bajado de intensidad? ¿Qué ritmo sigue esta parte? Sí que son los mismos patrones que la otra canción que detesto. De meter simples seguidas de dobles y viceversa. Que visualmente es ruido, que es una marabunta de notas. Pero ya... Ya digo, esta canción es regular solo. O sea, me gusta. No mucho. Y aún así es brillante. Según esto... Lo voy a dejar aquí. Ahora sí. De verdad. Porque si no, no paro. Y hay que cenar. En algún momento de la vida. Joder, cuantos spoilers. Nos vemos el próximo día. Se acabó. ¿Mañana? Puedo. ¿Mañana sí? ¿Esta vez sí? Podemos leer más y a lo mejor terminar la parte esa de risa en la que estábamos. Y leer. Y seguir leyendo. Así que eso. Nos vemos mañana. Se acabó. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.